Hola, buen día a todas, buen día a todos. Quisiera invitarlos, invitarlas a sumarse a nuestro próximo curso Problemas del Campo Mexicano en el México del Siglo XXI que estará impartiendo el siguiente semestre en el marco de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales de nuestra universidad. Es un curso de carácter optativo y se articulará a partir de tres objetivos. El primero, acercarles a los principios de la nueva ruralidad como corriente teórica, como corriente de análisis para reflexionar justamente la ruralidad mexicana, el México rural contemporáneo. El segundo objetivo será discutir, reflexionar algunos problemas emergentes y viejos problemas de la ruralidad mexicana. Podríamos hablar de los virus de la violencia, podríamos hablar también de despojo y las distintas estrategias de resiliencia por parte de los actores y de las actoras en el México rural. Y el tercer objetivo, no menos importante, de hecho es un objetivo fundamental, va a ser reflexionar los efectos de la pandemia en el México rural. Las invito, los invito nuevamente a inscribirse. Cualquier duda, cualquier comentario adicional, mi correo es amadarrubioherrera.sepsis.unam.mx Muchas gracias y espero poder verlas, poder verlos próximamente. Adiós.